No está siendo aceptado por los dueños de negocios los cambios que a nivel federal se están implementando en cuanto a la nueva facturación electrónica que tienen que aplicar con sus clientes, señaló el presidente del Colegio de Contadores de la localidad, Manuel Torres. Lo tomamos como un cambio importante, la nueva facturación para la mayoría de los contribuyentes ahora va a ser con un nuevo sistema. El inicio de este procedimiento es tramitar la firma electrónica para con ella poder acceder al portal del SAT y generar sus firmas, sus facturas. Estamos concientizando, vamos a hacer próximamente un curso de facturación electrónica en donde se van a ver todos los aspectos de este nuevo procedimiento. Este curso en especial es diferente a la mayoría que hemos tenido o que se han dado en otros lugares porque va enfocado a la gente operativa, a las personas que todos los días están en la caja y van a facturarles a los clientes. Y tienen que aprender perfectamente este nuevo procedimiento. Esa va a ser la novedad de este curso. Tenemos planeado el día 19 próximo, les hago una invitación cordial para que aprovechen esta situación y vayan tomando la decisión. No le están poniendo mucha atención la mayoría, lo toman como un cambio más que probablemente se derogue, cosa que no va a ser así. Esto ya entra en forma. Lo que pasa es que es cierto, ha habido desde los últimos seis meses cambios. Casi cada dos meses nos dan un nuevo lineamiento. Lo último más importante para la mayoría de los chicos es que si no venden más de cuatro millones, tienen opciones más ligeras, más tranquiles, inclusive hasta poder continuar utilizando sus facturas de papel. No necesariamente tiene que invertir o tener gastos nuevos. El propio SAT tiene un programa que el contribuyente puede bajar e instalar en su equipo de cómputo. Y a través de códigos de barra que va a generar a través de su firma electrónica, va a generar sus facturas. Otro es que lo compre. Los hay desde mil hasta cinco mil pesos. O programas ya de contabilidad que lo tienen integrado. Otra es que pueden contratar los servicios de un prestador de servicio, que ellos son los que les generan las facturas y mediante internet intercambian y cumplen con enviar las facturas. Una triangulación, exactamente. En otro sentido comentó por qué se han atrasado en la construcción de su edificio. Esto fue mucha desinformación. Realmente la mayoría yo creo que no estaban enterados de toda la tramitología que se nos presentó. Para empezar hasta el mes de julio de este año, el IPAE nos entregó el contrato a través del presidente anterior. En julio yo lo recibí y fue que empecé a tramitar la cédula catastral, pagamos el predial, en fin, que fue a finales de julio. Luego empezamos la obra y un vecino se quejó porque según él estábamos invadiendo su terreno. Tuvimos que ir a solicitar una medición nueva que nos la acaban de entregar. Eso no nos permitió avanzar. Ya platicamos con las autoridades correspondientes y estamos en el proceso ya de término porque tenemos ya todo liquidado, inclusive el CIPOS y el proyecto cambió. Lo que iba a ser un proyecto de 300 mil pesos ahora es casi de un millón de pesos. O sea, el dinero no se ha podido aplicar pero ya está entregado. Gracias. 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 Gracias.